Apreciado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, sea bienvenido a la asignatura Sistemas de Costos que se dicta en el segundo ciclo de administración de empresas con una duración de 96 horas, la cual corresponde a una asignatura de formación básica de esta carrera. Los contenidos por desarrollar en esta asignatura son fundamentos teórico-prácticos. Se trabajarán seis unidades en el transcurso del ciclo académico. En el primer bimestre estudiará la unidad 1, en la cual conocerá teóricamente a los sistemas de costos. La unidad 2 abordará costos por órdenes de producción, mientras que en la unidad 3 estudiará costeo por procesos. En el segundo bimestre se abordará la unidad 4 sobre costos estándar. Seguirá con la unidad 5 costeo por actividades. Y finalmente, el ciclo académico se cerrará con el estudio de la unidad 6 sobre costos de producción de servicios. Esta asignatura constituye un soporte importante que le servirá para su futuro profesional. El propósito de la asignatura es orientar los procedimientos de cálculo de costos de producción de bienes y servicios, haciendo uso de diversas metodologías que se aplican con base en las características y requerimientos de la información de las empresas. Como administrador de empresas, tendrá las competencias a fin de identificar y calcular los costos de producción de bienes y servicios. Esto es elemental para detectar oportunidades de inversión y financiamiento, así como para tomar decisiones acertadas para ejercer una gestión eficiente. Esta asignatura le ayudará a cumplir sus objetivos de identificación y gestión de costos. Recuerde organizar debidamente sus estudios y haga su mejor esfuerzo en el desarrollo de los contenidos planificados. Éxitos en su proceso de aprendizaje. ¡Gracias!